Fue la pandemia. A ustedes, bomberos. Muchas gracias. ¡Somos la Compañía 593! ¡Muy bien! ¡Somos la Compañía 593! La Teniente Peláez está atrapada en el fuego. La Teniente Peláez está atrapada en el fuego. Servicio Integrado de Emergencias. Por favor, necesito de su ayuda. Se está quemando la casa de mis vecinos. Díganos la ubicación. ¡Aquí, en las colinas! ¡Vengan rápido, por favor! Se solicita a todas las unidades del Sector Sur a cubrir a vivienda con conato de incendio. ¡Unidad 6! ¡Unidad 6, Mojamed! ¡León! ¡Prepárenme una niña! ¡Vamos, rápido! ¡Me copiaron! ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Sí! ¡Venme, Capitán! ¡No! 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 ¡No ¡Se copiaron! ¡Grupo de rescate, proceda! ¡Copiado, mi capitán! Con este rescate te llevo a la delantera. Que no entro yo primero, mijito, y lo saco. ¡Copiado, mi capitán! ¡Mi hijo, por favor! Tranquilo, señora, tranquila. Subtingente Martínez. ¿Cuánto aire le queda? Tenemos fuerte tanque, fuerte tanque todavía, fuerte tanque. Tranquila, 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 lo van a sacar, tranquila, lo van a sacar, tranquila. ¡Copiado, mi capitán! ¡Capitán! ¡Ya sale! No, 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 tranquila, tranquila, señora Encontré a la víctima al lado derecho Allá voy ¡Sí, sí, sí, sí! El niño se encuentra a salvo y recuperándose en el hospital Gracias a la heroica acción del Cuerpo de Bomberos En especial de la compañía 593 ¡Bien! ¡Bien! ¡Cinco! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué eres amargado? ¿Por qué eres así? Porque es bombero y gruñón Sí, no, mira, yo estoy feliz, estoy feliz Mírame, 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 mírame Ya me amargué, ya me amargué Me mira, ya me amargué, ya está Mírame, mírame, mírame ¡Uy, Dios mío! Siento que estoy en mi casa con la amarga de mi mujer Como acabamos de observar la vocación de servicio es su sello especial La compañía 593 ha efectuado una ardua labor ¡Qué bonito! ¡Eso es bonito! Mira ese bombero, guapísimo, ese soy yo ¿Cuál es el amargado que estáis? No, 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 no Actor de cine parece Claro, de cine, pero de terror, de esos de suspenso, horroroso, de esas especies raras ¡Qué obo! ¡Chicos! Chicos, chicos ¡Somos de entendencia con la noticia del incendio! Bien, 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 bien Muy bien Hasta, cuéntanos, hasta, ¿qué pasó? Hasta, ¿te quedaste mudo? Hasta la misma ¿Y este cómo sería? ¿Cómo sería el de acá? Hasta amargado Hasta la misma ¡Ríganse, pues, ríganse! ¡Compañeros! ¿Les parece bien estar aquí haciendo escándalo? ¿Cuando nos están esperando para condecorarnos? Por favor Este es el momento en el que tenemos que hacer quedar bien al capitán Benemérito Enseñarle a esa gente que estamos orgullosos de ser bomberos Que es un honor vestir esos colores Por favor, muévanse que nos están esperando Así me gusta Así me gusta que Manden a la relación ¡Esa mujer me encanta! Cuando sea teniente Ahí vas a ver Ahí vas a ver Claro, o sea, va a pasar muchos años El man se va a conquistar una de las terceras ¡A dónde está! ¡Que no estoy dando a su... Va a pasar bastante tiempo A ver si se va a contar ¡Mañana hay bráctita! 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 ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Sal de ahí, papá! ¡Sal de ahí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, por favor, sal de ahí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vincidora, señor! ¡Papá! ¡Mañana hay bráctita! ¡Aguien que me ayuda! ¡Mañana hay bráctita! 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 Chicho, por favor, yo sé que tú siempre me escuchas, pero por favor, por favor, por favor, haz que me encuentre un milloncito de dólares en la cara. Oye, no se faltó respeto. Más bien póngase a hacer algo productivo, mijito. No me estés señalando. Que voy a hacer lo que me estás diciendo. ¿Qué quiere que haga? ¿Algo productivo? Algo productivo, claro. Che, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a llamar? Échale al ojo. Majadero, majadero. ¿Qué es esa payasada estar perdiendo el tiempo? Mami, el TikTok sigue grabando. ¿Por qué se mete? ¿Cómo que tú por qué me meto? Porque estás haciendo payasadas, nada más. ¿Tú crees que eso está bien? Obvio que no, pues. ¿No ves que se metió en la toma? Hubiese salido bien si no se metía en la toma, pues. Bebe, ponte a hacer algo que realmente... ¡Pasa por acá! ¡Pasa! ¡Deme el celular! No, ¿y cómo, cómo, cómo lo cambio de canal? ¿Cómo, cómo cambio? Ya, apágate. Mira, por andar hecho el majadero mejor ya no te lo doy. ¡No, mami! ¡Me quiero morir! Por supuesto, es una inversión inteligente. Es un ganar-ganar. A veces yo soy muy precavido con mis propios negocios, por el amor de Dios. Además, modestia aparte, soy experto en la exportación de extintores y material de bioseguridad. Con eso, justamente con eso, sé perfectamente cómo mover las fichas. Además, ¿a quién le gusta perder dinero con sus inversiones? ¿Verdad? Por supuesto. ¿A qué? Mate. ¡Ajá! ¡Listo, hermano! Y con la implementación de toda la seguridad para ese concierto, bueno, eso lo terminamos de definir en la reunión de la próxima semana. Y no te preocupes con los permisos municipales y de los bomberos, que de eso me encargo yo. ¡Personal, alto! ¡Ey! ¡No se escucha! ¡Tiene que ir y revisar esta porquería! Yo como comandante y capitán de la compañía 593, me enorgullece en este día recalcar a este grupo de héroes anónimos, gente de la casaca roja que ha ofendado hasta su vida para combatir las llamas en medio de la pandemia. Señor alcaldesa, van a recibir la medalla de honor otorgado por el cabildo de esta querida ciudad. Vemos lágrimas, lágrimas en nuestros miembros de la casaca roja, porque así, denodadamente, dan el corazón. Porque nosotros vamos hasta nuestra sangre, así es, pero no solo de ahora, de hoy, mañana y siempre. ¡Un aplauso! ¡Payasos van a ver cuando lleguemos a la estación! ¡Mami! ¡Deme el celular! ¡No! Lo que tú deberías hacer es ir a buscar un trabajo. La gente normal sale a buscar un trabajo, no estén güerando en la casa. Duerme que duerme y tú lo único... Ahora menos que nada te voy a entregar el teléfono. Pero mami, está difícil encontrar trabajo. Antes era difícil, ahora peor, después de la pandemia... Pero mi hijito lindo, tienes que ser productivo, no puede ser así, pues. Está bien, está bien, voy a buscar trabajo. Busque trabajo, mi amor. Aquí no está. ¿Qué cosa? Trabajo. ¿Dónde está? Es que ya mismo te doy uno solo, ve. Ah, mami, ya voy a buscar trabajo. Anda. Nos vemos. Chao. Ve, se olvida. Y la, y la, y la, y la... Es tú que me tienes ahí cabezona, vaya conmigo. ¿Qué me voy? Vale. La más bonita del blog. No, que no. Lárgate a buscar trabajo, carajo. Mi amor. Fito, Fito, mi amorcito, ya estoy en el centro comercial para almorzar juntos. ¿Almorzar? Sí, almorzar. No me digas, te olvidaste. ¿Yo? No, pero mujer, ¿por qué dices eso? Yo no me olvidé. Lo que pasa es que quizá no me acordé. Pero no te preocupes que ya voy para allá y te cuento lo planeado para lo de esta noche. Porque esta noche, baby, esta noche es la gran noche. Fito. Un beso. No puedo aceptar la propuesta que me hiciste. Pero, Bernardo, es que yo no te pregunté, no te lo consulté. Soy tu jefe y tú lo vas a hacer. También queremos aprovechar para reconocer a un miembro de la Cazaca Roja que denodadamente ha trabajado. Con orgullo, con valentía, responsablemente. Pila con mi ascenso, ¿ah? ¿Qué? Se viene mi ascenso. Vamos a hacer el ascenso de la subteniente Valentina Peláez a teniente de la Cazaca Roja. Y aquí estoy yo, botando fuego como un voz. Muélete el bosque, te quemaste al viento, a mí me llaman Candela. No me parece buena idea de que me pongas a presentar noticias. ¿Qué pasó, Bernardo? No confías en ti, pero... Pero si tú eres el mejor para hablar. En los tribunales nadie te para. Y en la televisión tampoco. Y bueno, tú eres mi yerno y todo debe quedar en familia. Bueno, sí, tienes razón. Pero, ¿qué hacemos con la fábrica? Esos productos están expirados. ¿No les cambiaste las fechas? Sí, sí, sí lo hice, pero... ¿Qué pasa si los bomberos revisan? ¿Se van a dar cuenta? Tranquilo, tranquilo, Bernardo, que de los bomberos me encargo yo. A mí lo que me interesa es mi hija. Ah, no, no me contesta el celular. Pero, este es un proyecto universitario. Quiero también aprovechar de las cámaras presentes para convocar al pueblo ecuatoriano. Una carrerita de 10 dólares aquí, no me la puedo perder hasta aquí. Venga, venga, venga. Vengan como aspirantes y hagan el curso de bomberos voluntarios. ¡Última vez! Venga, 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 con cuidado, mi capitán. Chucho, mi amor. Bárbara. ¡Qué bárbara que estás, bárbara! ¿Qué haces aquí? ¿En qué habíamos quedado tú y yo? ¿Quedado de qué? Quedamos en vernos. Eh, pero es que escúchame, mi amor, mamita, escúchame, pero despacito, despacito, es que ya nos vimos el otro día y tú sabes que estoy trabajando. Y ahorita tengo una carrera de 10 dólares que no la puedo dejar botada, mi amor. Ay, papi, pero tú me dijiste que nos íbamos a ver y además tú siempre me dejas de responder. Sí, escúchame, lo que pasa es que cuando estoy manejando, mi amor, recuerda que no puedo manejar y escribir al mismo tiempo. No seas mala, por favor, escúchame. Tengo que andar de aquí para allá, de allá para acá, entonces ya, pues además recuerda lo que dijimos. Tú y yo somos amiguitos, amiguitos. Ay, Chuchito, mi amor, te traje tu comedito arriba hasta que tanto te gusta, Rosito con pollo, chaco mis manitas. Marixa. ¿Y tú qué eres? ¿A ti qué te importa? Claro que me importa, si es mi marido, es el mío. A ver, ¿quién te trae la comida más rica, mi amor? A ver, ¿quién? ¿Y quién es la que te compró estos calzoncillitos así, bomberitos a fuego? ¿Tú, mi amor? Soy la única que conoce su lunar sexy. ¿Dónde? Sí, el que tienes allá abajo, mi amor. Ay, 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 mi amor, sí, sí. Tú porque eres una trepadora. Eso es lo que tú eres. Mis amores. Trepadora. Cállate. Cállate tú. Es mi hombre. Es mío porque primero fue mío. ¿Me dan permiso que tengo una carrerita? Sí, papito. Ay, mamita, chao, chao, mi hijita, chao, mi amor, chao, chao, chao. Ay, mamito, desgraciado, me dejaste. Siempre me dejas con la comida. Vamos a ver y te vas a vestir. Chucho. Candela, esta es la compañía 593, 593. Esta es la compañía 593, 593. Llega un grupo de valientes que arriesga todo. Salvados de la vida, pero a su modo. Está comenzando una nueva era. Porque entre bomberos no se pisan la manguera. Para guardar el secreto que llevo por dentro. Necesito más que un bombero. Necesito de tu amor. Manía 593. 593, 593. Y esto es que te voy a saltar. Ya, ya, tranquilo, flaco, tranquilo. Abajo, abajo. El piso que te voy a saltar. Tenga, tenga. Solo el celular tengo. Solo el tele... ¡Ah! ¡Mira la cara! Oye, Taylor Fargo, no me molesten la vida. A ver, a ver, a ver, aquí. Oye, ¿en serio qué estás grabando? Súbelo, súbelo, súbelo. Oye, directo pa' ti. Oye, no me molesten la vida, loco. No me molesten la vida. Ah, loco, camello. No consigo camello, loco. La nota está dura, loco. La calle está dura. Loco, imagínate que intenté de repartidor. Había una moto, no sé meter cambio. Le dije, yo quiero intentarlo. Dame la bicicleta. Y hasta la bicicleta me caí. Eres salado lo que pasa, ñaño. Imagínate que vio un letrero que decía, necesito zapatero. Ya. Y ya, pues le pregunté al man, vengo por el letrero. ¿Y? Y me dijo, llévatelo. Uy, tú estás agrio, ñaño, habla serio. O es un chiste para meter la acción a la historia. Bueno, la cosa es que sí intenté de zapatero. Y lo hice bien, lo hice bien. ¡Doleo! Ay, Nacho, mira Nacho. Nosotros somos panas de pelado, ¿sí o qué? Obvio, pues. Si tú eras más flaco que uno, y tú más alto que los dos. Ah, ¿te acuerdas? Obvio, chamaquitos, peladitos. Y aquí hay que entrenar, los panas se apoyan, ¿sí o qué? ¿Sabes? Por eso, vente a trabajar con nosotros. Las puertas están abiertas, sobre todo por tu mamá. La plena que la estamos pasando apretado. Sí, ñañito, yo sé si a tu mamá no le quieren dar chance en la fábrica, porque en los últimos exámenes médicos salió que están bien enfermita. Saben también que no tienes ni para las medicinas. Y tú no la estás apoyando porque no tienes camello. Chuta, uno ni se entera y ya el barrio sabe. Lo comente a trabajar con nosotros. Yo a esa nota chueca yo no le hago, yo no le hago. Ustedes lo saben, la verdad es la verdad. Bueno, bueno, mira, tú tienes mi número. Con eso puedes pagar tus deudas, ayudar a tu mamá. No sé, piénsalo. No vas a hacer nada más que estar fuera de la casa y avisarnos por si alguien viene. Sencillito, amigo, piénselo. La delegada, yo le quiero presentar a esta teniente, pues, ahora. No, 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 no. Cuidado. ¡Pasa, Silvano, anda al baño, pues! No, no tengo ganas de ir al baño, capitán. Lo que pasa es que nos acaba de llegar una solicitud de inspección. ¿Qué? Que nos acaba de llegar una solicitud de inspección. Ya escuché, Chuncho. ¿De quién digo? De una empresa que quiere que le revisemos el sistema de seguridad contra incendios. ¿Y quién instaló ese sistema de seguridad? Indoseguro. Entonces hay que estar bien aguaitando. O sea, bien pelando las pepas. Oye, capitán, ya estos productos nos están dando problemas. Y lo peor es que han acaparado el mercado. Están en todos lados. ¿Qué hacemos? Claro, lo que pasa es que en la pandemia estos hicieron su negocio. ¿No ves que todo el mundo pedía respiradores, botas, mascarillas, trajes, todo? ¿Y bueno, qué hacemos? ¿Le decimos que vamos mañana? Claro, que llenen el formulario. Y vos prepárame un simulacro. Y... Bien, capitán. ¿Y dónde está Jesús? Arriba. ¡Vale, fue, fue! ¡El bombero Jesús, el nuestro! No, ¿yo qué voy a saber? ¡Ada, búsquale! Perdón, yo soy el capitán. A mí me intervícenle después de la tienda de defensa, señora delegada. Buenas. Buenas. Lleven, por favor, Indoseguros. ¿Indoseguros? Sí, indoseguros. ¿Qué, no conoce? No, no, sí, 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 conozco, no se preocupe. No sea malito, préndeme el aire acondicionado, me muere calor. No sea malita, discúlpeme usted también. Podría bajar el vidrio un poquito, es que se me dañó el aire acondicionado, cosa que así yo voy rapidito y le entra más airecito, por favor. Pero, señor, no baja el vidrio. Sí, es que también se me dañó el vidrio, disculpe, no sea malita, pero no se preocupe. Que para casos de emergencia tenemos aire acondicionado portátil. Yo le voy a pedir un favorcito, trátenmelo con cariño, porque era de mi abuelita cuando se iba a misa. Sí, pero, ¿qué se supone que tengo que hacer con esto? Eso es así de fácil y sencillo. Te coge esto, ¿verdad? Y vea. ¡Qué fresquito! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡El aletazo, el aletazo! ¡Ah! Ya vio, ya vio que es muy bueno, me está muy bien. ¡Come, coge! ¡Aire acondicionado portátil! Primera vez que veo esa técnica. Sí, buena. Mira que está fresquita, ¿ya vio? ¡Qué bajo ha caído, Emilia! ¡Pues repito! Mamicha, tu hijo preferido ha llegado. Mamicha, cuidado, me van a salir saltando de atrás que me hace asustar. ¿Aló? Buenas, le llamo de Laboratorio Central. ¿Está la señora Inés Holguín? No, 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 no. No, ¡ center to although de aquí! No, no, una franja. Mermaid, azul alé, etcéquo. ¡Aquíral, lo llamo como la historia! ¡Bали, Nueva everybody! Lo tiny es una reunión en su nivel. ¡Bien, la ventajera o letarem! ¡Acab complaining! Listo, señora Aquí es Tenga, señor Sí, señor Uy, señora ¿De casualidad no tendrá uno más chiquito? Ay, la verdad es que no creo Porque todos son del mismo porte Pero déjelo más Déjelo más Sí, gracias ¿Quién me abre la puerta? Gracias Si me rompe la puerta la señora Muchas gracias por abrirme la puerta No pensaba abrir la puerta de ese auto, mujer ¿Por qué viniste en él? Te cuento que vine por culpa de un señor que se llama Fito Peláez Que me dejó botada porque íbamos a almorzar juntos Y se olvidó, se olvidó Y encima mi carro está en la concesionaria Pues precisamente yo no lo choqué, te lo recuerdo Te recuerdo que yo tampoco, fue el chofer Por eso mismo lo despedí ¿Sabes qué? Es que no puedo contigo, tú siempre Pero la culpa es mía Es mía, Fito Sí, es mía, es mía Porque yo debí haberme ido a almorzar con mis amigas Y no contigo No debí creerte ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos al esposo del año! ¡Aplauda, señor! ¡Apláudale! No se le ocurra aplaudir ¡Aplausos! ¿Sabes qué? Te voy a perdonar solo Si me compras otro carro Estoy escuchando lo que estoy escuchando A ver, ¿otro carro? ¡Por favor! ¡Otro carro! ¡No, otro carro no! ¿Por qué no esperas a que te lo arreglen Y te lo dejen como nuevo mujer? Por el amor de Dios Vamos a calmarnos un poquito Porque esta noche Esta noche es especial Y todo el dinero lo he invertido En un proyecto del que ya te hablé Y necesito que para el evento estés Perfecta Hermosa ¿Y un evento de esta noche? Esta misma noche Fito, tú me descolocas No me dijiste nada Yo no estoy lista No me echo el pelo ni las uñas No tengo mi traje listo Pero no te preocupes mujer Que lo tengo todo aquí preparado ¿Qué? Ajá Aquí está mi estilista Ajá Aquí está mi diseñador Es una chica Joaquina, ¿puede ser? ¡Está Joaquina! ¿Está Joaquina aquí? ¡Ay, vito! Está Estás un poquito perdonado ¿Solo un poquito? Solo por esta vez Bueno Así que bueno Vamos a alisarnos al evento No hay nada No es nada, papito No es nada ¿Cómo que no es nada, mami? No, mi amor Yo no quería preocuparte No es nada Más bien, cuéntame ¿Cómo te fue? Mal Mal, 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 mami No hay trabajo Mire, mamicha Voy a ceder hasta el imposible Para conseguir trabajo Acepto, chicos Bien, sabia decisión, Nacho Trabajas una noche Te forras los bolsillos Ah, muy bien Y si sin añito Todo está bajo control No tienes de qué preocuparte Ya tenemos el código Seguridad de la alarma Y la clave de la caja fuerte Ya Mira, el plan es este Entramos por aquí Luego nos vamos por acá Luego pasamos aquí Y luego Y ya está No lo entendí ¿Lo puedes explicar de nuevo? Está fácil, Meme Presta atención, mira Entramos por aquí Luego vamos por acá Y ya está Desactivamos la alarma Oye, la manchita de esa roja Que está ahí Asumo que es la joya Ah, no Esas las haces tomates De mis sándwiches Que se cayó Ya pues tengo hambre Tú tranquilo Que todo va a salir bien Esta noche ¿Y tú? ¿Qué? Deja de estar comiendo En el trabajo No se come Mami, tú estás rica Mami, tú estás buena La manera que te mueve Tú me aceleras Y es así como hablamos Por iniciado Este magno evento De Más TV ¡Aplausos! Gracias Gracias ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¿Y bien, Emilia? ¿Qué? ¿Te gusta? No Me parece que es un desperdicio De dinero, frito Mira, ¿por qué mejor No te dedicas tú A invertir En lo que de verdad Sabes hacer? Cascos Extintores Trajes contra incendios Lentes Mangueras Y es así como Más TV Llega con una propuesta Innovadora Una programación De primera Y con propuestas Digitales Espectaculares ¡Aplausos! ¡Bravo, muchachito! ¡Bravo, bravo! Pero tú te volviste loco Absolutamente, Emilia Absolutamente Por fin Puedo conseguir Mi sueño Yo no necesito Un canal Porque las redes Hoy en día El streaming Lo es todo Más TV Va a triunfar ¿Verdad que sí? ¡Vamos, Más TV! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo creo en usted, ingeniero! Té tranquila que esta noche Querida Emilia Esta noche todo va a ser perfecto Nada puede fallar Ya estamos aquí Oye Es una caledota Sí, 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 sí Una caledota A ver, para, 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 para Las luces de allá están prendidas No te preocupes Eso es puro amaga Aquí no hay nadie Ya tenemos estudiado a este man No están Bueno, bueno Algo para que quede claro Yo solo sirvo de campanero Cuidado, me van a estar chillando Allá adentro Ven, ven Yo no voy a entrar por nada Campanero Como quedamos Tú te quedas en esta quina Y de aquí no te mueves Ya No me muevo Exacto Pero si viene la policía Nos vas a avisar Moviéndome Si viene la policía Nos avisa, nos avisa Pero de otra forma ¿Cómo les aviso Si me estás diciendo Que no me mueva, pues? A ver, a ver Nos llamas por WhatsApp Por videollamada Lo que sea, lo que sea Espera un ratito Espera un ratito ¿Y si se me acaba El saldo justo en la llamada? Ya, pues plan B, pues ¿Plan B? Uy, 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 uy ¿Por qué te pusieron iguana? No, no, no Pregunte ese tipo de cosas Y vamos Tenemos que ser Rápido y silencioso Silencioso Ya, vamos De aquí no me voy 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 Ay, mi Dios La necesidad Lo que me haces hacer ¿Por qué me estás llamando? Responde ¿Qué pasa? Ya vamos a entrar Entren, pues El diéfono Copiado Perfecto Música Vamos Ay, mi Diosito Por favor Por favor, por favor Yo sé que no te tengo Que estar pidiendo Estas cosas Porque sé que estoy Haciendo mal Pero Tenemos listos Los resultados De la biopsia De la señora Inés ¿Bioxia? Mire, mamicha Voy a hacer Hasta el imposible Para conseguir trabajo Voy a hacer hasta el imposible Para conseguir trabajo Todo lo hago Por mi mamita Que no se ponga Cara de pescado De esto Y ahora Es momento De presentarles El áncor estrella Que revolucionará La pantalla digital Él es Bernard ¡Bernard Vila! Y creo que es El signo entero Que Bernard Va a ser presentador Y no solo presentador No uno cualquiera Va a ser el presentador estrella Emilia El presentador estrella Y además Con los chicos reality Vamos a tener Una cantidad ingente De televidentes Ah, ahí viene Paula Me descolocas Emilio Mi niña, niña ¿Cómo estás? ¿Te gustó todo? Mi niña, niña, niña Tú como siempre Deslumbrando Espectacular Gracias ¿Y Valentina? Princess Princess debería estar aquí ¿No está contigo? Seguramente tiene que estar En la casa Cambiéndose de ropa Bañándose Arreglándose Para venir Perdón Me tengo que ir A atender a todas las personas Están en su evento Disfruten de la noche Sigue nomás Fito, fito Mi amorcito Yo no sé Si a nuestra Valen Le agrade mucho La idea de ver A su novio Bernard Como presentador Con su mejor amiga Y no ella Por eso está estudiando Comunicación, pues ¿Y cómo quieres que la ponga Si precisamente Nunca está en casa? Sí está Y se conecta online Nunca falta clases Valentina ¿Qué se siente ser La nueva teniente De la compañía 593? Muy bien Muy feliz Con poder seguir Con el legado De mi abuelo Y ser parte De este grupo Maravilloso De personas Que aman servir Eso ¡Felicidades! ¡Felicidades Valentina! ¡Felicidades Valentina! ¡Felicidades! ¡Ey! ¿Y tú? ¿No me vas a felicitar? Ah, yo ¿Y por qué Te tendría que felicitar? Teniente Teniente Yo creo que la Ascendieron Porque es mujer Y las damas primero Y tú estás así Porque a ti no te ascendieron Tranquilo Subteniente Ay, cara Que desloco Oye Ay, ya me di, me di, me di, me di Me di, me di, me di, me di Ay, ya no veo nada Pues no veo nada Yo no te dije Que le haga hueco A esa párrafa ¿Y con qué le voy a hacer hueco Si no tengo? Ah, Acá ¿Qué, qué te pasa? Te dije que le haga hueco Ya, pues vámonos Ya ¿A dónde, pues? Para allá Ah, para allá ¡Gernard! Permiso Permiso Lo tienes todo bajo control Esta noche va a salir todo perfecto Nada puede fallar ¿Qué, qué, 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 qué ¿Quién te va a comer? Yo Ahora viene la mordida Yo Loco No me robe, por favor No me robe Oye No me hagas Esa broma es pesada Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué haces ahí sentado? Aquí, pues, reponiendo energía, pues Párate ¿Qué cosa? Párate Dejame Dame esto, dame esto Dame, dame Pues no seas abusivo, pues, oye Abusivo Uno no come Mientras trabaja ¿Qué, pues? Abuso Está bueno Oye, guárdame un poquito No seas así No guárdame un poquito Ladrón Pila, fuerte, la pila y ahora ¡Ahora! ¡Claro! ¡Eja de silbano! ¡Escanómetro, escanómetro! No lo predí, capitán ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Capitán, capitán! ¡No, no, no! ¡Capitán, capitán! ¡Vámonos! 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 ¿Cuál era el mío? ¿Cuál era el mío? ¡Este es mi chaquetón! ¡Deja que... ¡No, este es mío! ¡Mi casco! ¿Dónde está mi casco? ¡Lo tienes puesto, pues! ¡Qué fue! ¡Desorganizados! ¡Por eso le hicimos esto! ¡Por desorganizados! ¡Vos! ¿Qué comes? ¡Qué padrino! ¡Soy vegano! ¡No digo qué religión tienes! ¡Qué comes! ¡A mí me encantan las hierbas! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a tu teta! ¡Me refiero a las ensaladas! ¡Ensaladas! ¡Pero por eso, pues! ¡Por eso está ir y flaco! ¡Porque le falta el mote! ¡Vos! ¿Qué chagas? ¿Qué comes? ¡Sobarma, mi capitán! ¡Con mote! ¿Qué es eso? ¡Eso le... ¡El mote! ¡El mote! ¡La mazorca de oro! ¡Eso es lo que te falta! ¡Mote, papá! ¡Cofero, Tim Busca! ¡Vámonos! ¡Tú! ¡Firmes! ¡Tiempo! ¡Cuatro minutos, capitán! ¡Sí, mí, sí! ¿Eso a qué le di tiempo? ¡Cuatro minutos! ¡Lo que debieron hacerle 45 segundos! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Un payay! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Sólo la teniente Peláez da ejemplo! ¡Usted, guambrita, es digna de ejemplo para la institución! ¡Gracias, mi capitán! ¡¿El resto?! ¡Una vergüenza! ¡Vos! ¿Por qué eres bombero? ¡Por mi mujer, capitán! ¡No la soporto en la casa! ¡Prefiero estar aquí! ¡Y al muspo! ¡Pero honesto! ¡Honesto! ¡Vos! ¿Por qué eres bombero? ¡Fueron usted, padrino! ¡Ya! ¡Se le ha hecho! ¡Vos! ¿Por qué eres bombero? ¡Porque me gusta el fuego, mi capitán! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Con todos! ¡Excepto Peláez! ¡Dos, tres! ¡Pecho a tierra! ¡Vamos! ¡De pecho a dos! ¡Dale! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí está! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Oye, ya está todo, ¿verdad? Sí, sí, todo. Las joyas, el dinero, todo. ¿Y ese perro? No sé, a mí me dijeron que no había perro aquí. Bueno, ya, no te preocupes, yo me hago cargo. A mí me dicen el encantador de perros. Oye, eso no es por... Otra vez, a ver, a ver. ¡Vengo, ché, vengo, ché! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Me está chupando! No, no, no te preocupes. Ya le encanté. ¡Ajá! ¡Me enmayo! ¡La norma! ¿Qué hiciste? ¡La norma! ¡Corre, corre, corre! Esa la norma viene adentro de la casa. Los chicos no salen. ¡Chicos! Ya la embarraron. Yo no me voy a quedar aquí. Yo me escondo. Diosito, te dije que no se ponga cara de pescado. Y por supuesto, tenemos unos productos de primerísima calidad. Más seguros imposibles, eso se lo puedo asegurar al 100%. Más, tenemos unos extintores recién importados que traídos enteramente... ¡Chupito! Este es mi amor. ¿Cómo está, noble caballero? ¿Cómo está? Emilia, estoy en una conversación muy importante y no puedo atender a tus llamados. ¿Qué pasó? No, es que te están llamando. Está sonando el teléfono. No, el celular ahora no, 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 no. ¡Contesta! ¡Que puede ser Valentina! ¡Bueno, está bien! Lo siento muchísimo. Tengo que contestar. Sí, es bien, de rápido. ¡Está bien, está bien! ¡Pon, pon, 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 pon! No puede ser. ¿Qué pasó? Valentina reprobó la universidad. ¿Qué? No, 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 no es eso. Entonces, ¿qué hace? Se quedó encerrada en el baño y no va a poder venir. No, mujer, no, no es eso. ¡Por Dios! Dime, ¿qué está pasando? Bueno, pues se están robando en casa ahora mismo. ¿Qué? Que quede bien, nos lo estamos pasando, ¿verdad? ¡A la luz! ¡Vamos a divertirnos un poquito! ¡Milia! Que nos están robando en casa, pero tranquila. Tranquila. No, 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 no. Tranquila. Tranquila. La alarma, la alarma. Faltó la alarma. Todo está bien. Todo va a estar bien. Todo está bien. Todo está bien. Y la policía. Y la policía, por favor. No, 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 va a llegar. ¿Qué? ¿Por favor, qué? ¡Llama, Valentina! No, ya, lo voy a llamar, pero primero voy a ver si la policía va a llegar en cinco minutos. Diosito, por favor, que no pase nada, que no pase nada, que no pase nada. Que salgan ya los chicos. Por favor, por favor, que no pase nada. Diosito, por favor. ¿Oí? ¡Se van sin mí! ¡Oye, muchachos! ¡Aguánteme! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Esperen! ¡Muchachos! ¡Chicos! ¿Cómo van a dejar botado? ¡Llámalo, Valentina! No puedo hablar. ¿Por qué? Llámala tú. Yo, está bien, sí, ya, yo lo voy a hacer. ¡Verdad! Yo lo voy a lograr. Todo está a perfecto orden y armonía en mi mundo interior. Sí, sí, pues tengo que llamar, tengo que llamar. ¿Y mi celular? Yo tenía un celular. Tenía mi celular. ¿Y dónde está? Dios mío. ¡No puede ser! ¡Mi teléfono! Yo sabía que se olvidaron. Son sus policías. ¡Paula! ¡Paula! ¡Paula, venga acá! ¡Paula, querida mía! No seas malita. ¿Me puedes prestar una llamadita? Mi teléfono está cargándose. No lo puedo traer. Ay, Emilia. ¿Puedes hacerme el favor de no demorarte tanto en la llamada? Lo que pasa es que tengo dos dólares de saldo. Entonces, estoy en devagar con la tarjeta, no he pagado el plan y tengo muchas deudas por pagar. Entonces... Tranquila, que esta llamada va a ser llamada relámpago. Contando. Sí, sí, espérate un ratito. Todo está bien. Buenas, madrecita. ¿A dónde la llevo? ¿A la cooperativa Olvidados de Cristo? ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, buena zona, buena zona! Y disculpe, ¿usted vive por allá? Es casada, soltera, viuda. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué tanta preguntadera es eso? No es una pregunta, madrecita. No, no, no. Pero es un ratito, un ratito, un ratito. ¿Qué? ¿Qué algo le suena a este carro? Oiga, 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 oiga. Apúrese. Que me está esperando mi novio. ¡Eh, qué lindo! Oiga, ¿sabe que a mí siempre me da ternura cuando veo a dos abuelitos así enamorados? Atrevido, ¿qué le pasa? Para que usted sepa, mi novio tiene 30 años y no es papá aún. Esa señora, bien dicen que gallina... Oiga, atrevido, ¿qué le pasa? No se ponga así, es una bromita. Atrevido, caramba, ¿cómo va a decirle esa cosa? Solo malo yo te pase rozando tu bella piel, tocando tu pelo, la acción, mirándome en tu cuerpo, me lleva el espacio. ¿Pediste postre y cola? Ya te he dicho que a mí no me gusta ni el postre, peor la cola. ¡Ay, riquirricón! ¿Qué le pido? ¿Champán? Sí, o quiere que le cancele la orden y pida caviar. A ver, el hecho que tenga dinero no significa que coma lo que todo el mundo come. A mí no me gusta el caviar. No me hagas caviar, no me hagas caviar, que se te sale por los poros, los ricachón. Y eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué teniendo plata para vivir tranquilamente tú vienes acá a arriesgar tu vida? Porque eso, eso se llama tener valentía. Adrenalina. Adrenalina, dice, eso es ser suicida. Tú pareces un bombero kamikaze, te lanzas a morir. Tú no sabes, tú no sabes de esto. Eso se llama tener valentía, por eso que el jefe me dice, vos, eres el mejor. ¿Valentía? Sí, valentía. El jefe eligió a Valentina, no a valentía. Fue a Valentina la que ascendieron, no ustedes, sí saben, ¿no? Patrullero, ¿qué hace aquí? Y la delincuencia sigue imparable. Esta noche, una mansión del sector Alameda ha sufrido un robo. Ay, Dios mío, la delincuencia está imparable. Hace pocos minutos, aprovechando que la casa estaba vacía, los amigos de lo ajeno hicieron de las suyas. Buenas noches. Caballeros, aquí cerca hubo un robo, una mansión. ¿Ustedes han visto algún sospechoso, alguien corriendo, huyendo? No, negativo, capitán. Bueno, si bien algo me avisa, ¿sí? Bien, gracias. Buenas noches. Oye, oye, ¿sabes qué? Hablando de Valentina, no sé por qué no me para hola. Fácil, porque no has hecho el curso intensivo de cómo conquistar a una mujer. ¡Toma una! Seducción. Ve, 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 ve. ¿Y quién lo dicta? El galán de galantes. El seductor number one. He aquí. Oye, de verdad que eres pura boca. ¿Cuántas mujeres has tenido en tu vida? ¡Oh! Me faltan dedos de la mano y de los pies para decirte cuántas. Pero, un caballero no tiene memoria. ¡Quique! ¡Ah, ah, ah, ay, mi mujer! ¡No estoy! Perdón, ¿cuántas mujeres has tenido? Una sola es ella. ¿Qué es esto, Quique? Mi amor, esto es una falda. Pero este es el único lugar donde yo paso tranquilo, tengo paz espiritual. Aquí no me atormentes. Me quemaste la única falda que tengo. La única porque todas las demás las has quemado, Quique. Deja ver el que... ¡Ah, ah! ¡Un buen caso! ¡Mira esto! Pero tiene solución. Esto se surce, ¿sí sabes? Yo he visto en las redes como... Se surce. Yo te lo surco. Se puede subir, te lo surco. ¡Vuera, vuela, 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 vuela! ¡Salvado por la campana, mi amor! ¡Mucha suerte! ¡Nos vemos! ¡El deber de ella! ¡Quique! ¡Madrecita! ¡Ay, mi hombre, mamita, mamita! ¡Ya, ya! ¡Chito, chito, 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 chito! Avance la unidad y el alfa, alarma uno, con ato de incendio y distribuidora de gas. Mamita, mamita, ¿sabe qué? Hágame un favor. Lo que pasa es que tengo una emergencia. Hay un incendio y yo soy bombero. ¿Usted es bombero? Sí, sí. ¡Interesante! ¡Ay, sabe que siempre me han gustado los bomberos! ¡Compañía! ¡Vamos, vamos! ¡Que es declarado! ¡Venga! ¡No he simulado! ¡Vamos! ¡A las cinco! ¡A las seis! ¡A las nueve! ¡Pelar conmigo! ¡A las tres! ¡Rápido, rápido! ¡Compañía, cinco noviembre en camino! Pues mire, la verdad es que no sabría por dónde empezar. Bueno, sí, anote. Todo el dinero de la caja fuerte se robaron... ¡No desmantelaron la casa! Me la vaciaron. No me dejaron nada, señor gendarme. Lo más importante, mis fotos con Michael Jackson. Porque yo fui la única ecuatoriana en toda la historia que conoció a Michael Jackson. Oye, ¿y lo conoció Zambito o Lacio? La primera vez me lo encontré en Disney. Yo peladita y el Zambito. Y la segunda vez también en Disney. Yo más grandecita y el Lacio queratinado. Y me reconoció porque... ¡I love you! ¡I love you! ¡Y yo le subí al labio! ¡Ay, qué guapé! Emilia, por favor. Ya, lo de Michael Jackson no es tan importante. Lo que sí que es importante es lo del dinero de la caja fuerte y anote también... Lo más feo de mi abuelita. Mi abuelita también cuenta. Y mi anillo de pantera. Se me lo robaron. ¿Qué? ¡Ay, mi colección de fajas españolas! ¿Tú trizas fajas? Sí, acuerda que tú me trajiste de España, tío. Es más, una que yo te prestaba a ti es que él se hizo la liposucción de los conejitos y los sacocos. Y le dejaron con esa fajas pegadito. El músculo con la piel. ¡Chupado! Espere, no, no. Eso no la anote. Yo no estoy operado de nada. Retire eso. Se olvidan de esto ya mismo. Lo que tienen que anotar, lo que es más importante es lo de las joyas de mi abuela, que son de hace tres generaciones. Por favor. Las fotos de Michael Jackson también. ¿Será posible, Emilia? Por Dios. ¿La niña? Tenemos que llamar a la niña. ¡My princess! Hay que llamar a Valentina Presto. ¡Eh, hija! Víjate, ¿cuál es la clave de tu celular? ¡Parece para llamar! ¿Por qué utilizas mi celular? Porque lo tengo de mano. ¿Y cuál es la clave de tu celular, Pito? No te la pienso decir. ¿Por qué? Porque estás nervioso. Discúlpame. ¿No me puedes dar aquí tu número? ¿La clave de tu celular? Yo, yo porque estoy nervioso. ¿De qué estoy nervioso? ¿Cuál es la clave? Dime, dime. Hay que llamar a Valentina. Eso es algo privado. Lo de la clave es privado. Ya te lo he dicho. Y además, ¿tú dónde tienes tu celular? ¿Eh? Mi señor. Anótese también un celular de alta gama. Se me lo robaron. Aunque no sé si se me lo robaron o lo perdí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que lo perdiste? Es el tercer celular que te compro en los últimos meses. Es un hombre, esposa. Hasta tú tienes que comprender. Esposa, está muy preocupada. Siempre está muy ocupada. A ver, está muchas cosas en la cabeza. No veo maldito. Amo. Luego hablamos de lo que me dijiste que no entendí nada. Entonces, las joyas de su abuela, ¿verdad? Las joyas de mi abuela. Lástima que no se robaran también a mi mujer. ¡Aunilio! 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 Bueno, aquí lo importante es que esos tipos no saben con quién se han metido. Así es, porque se han metido con Fito Peláez, el que entra cuando te distraes. Aquí donde ustedes lo ven, tiene mucho poder. Conduce a todo el mundo, a la Policía Nacional, a la Policía Internacional, a la FBI, a la CIA. A la KGB, el 007 lo tiene, no era personal, directamente se comunica con él. Él podría hacer su trabajo, pero está muy ocupado, ¿verdad? Sí, sí, cariño, sí, todo eso. Y, oiga, si ustedes no hacen nada, lo haré yo. No se preocupen, encontraremos sus cosas. Un momentito, disculpen. Ingeniero, señora, disculpen, nos tenemos que retirar, surgió una emergencia. Oiga, pero, y mi denuncia, y mis cosas, y mi cama feo, y mi foto con Michael Jackson. ¡Uy! ¡Ay! Los señores me descolocan. La delincuencia me descoloca. Sí, yo te he contado lo que me descoloca a mí. ¡Mohamed! ¡Informe! ¡Mohamed! ¡Informe! Me indica que hay una persona atrapada, se trata de una señora. ¡Hijercita del quinche! ¡Teniente Peláez! ¡Teniente Peláez! ¡Venga! ¡Vamos! Ustedes y Mojamed van a ingresar, personas atrapadas, ya saben qué hacer, equipen. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fue un equipo, capitán! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Vamos! ¡Retrocedan, retrocedan! El incendio es peligroso, se está quemando. ¡Vamos! ¡Retrocedan, retrocedan! Silvano, Silvano, hazte cargo de los curiosos, ya, ya. Está bien, capitán. ¡Novato! Eh, no, yo siento que se está. ¡Novato, ¿cierto? Sí, 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 sí. ¿Qué esperas, que no estás equipado? ¿Qué has tocado? ¿Qué has tocado? ¡Ey, ey! Yo sé que eso te puede dar miedo, ¿sí? Pero hay que dejar eso de lado, aquí vinimos a salvar vidas. ¡No, no, no! A ver, señores, tengan a volar. ¡Vamos, rápido, se escelera! ¡Su orden, capitán! ¡Y tu equipo! Alguien se cogió mi equipo, capitán. Alguien se cogió mi equipo. Por picaflor, ahí está, por picaflor. Pero, capitán, présteme el suyo. Si usted no va a entrar, présteme el suyo. ¡Están arrestados! ¡Vamos! ¡Contra a los curiosos! ¡Válenme ese imán! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Somos la compañía 593! ¡Los primeros en llegar donde las papas queman! Aunque no hay papas. ¡Pero este está que quema! León, busco oficio. ¡Lusco oficio! ¡Lusco oficio! ¡Equipo de rescate, Mohamed! ¡Valentina! ¡Vamos, vamos! ¡Muévete! ¿Qué esperas? Señores, por favor, para atrás. Señores, para atrás, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor. ¡Porque no echas agua! Señores, por favor, hay víctimas adentro. Si echamos agua con el vapor, los podemos quemar. Quédense para atrás, por favor. Vamos a ingresar con mucho cuidado. ¡Vamos, ya, ya, ya! ¡Vamos, ya, ya! Por favor. ¡Lusco oficio! ¡Por favor! ¡Sí, sí! ¡Por favor, tranquilo! ¡Váyanse para atrás, por favor! ¡Déjenos hacer nuestro trabajo, por favor! ¡Sara! ¡Sara! ¡Megaseo, es oficial! ¡Incendio, incendio! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Incendio, incendio! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ignad, señor! ¡Papá! ¡Viva la gente! ¡Vamos! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Lacanzamos a la última! ¡Venidos! ¡Bien, Mohamed! ¡Bien! ¡Paramédicos! ¡Rápido, rápido! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos! ¡Volvero caído! ¡Volvero caído! ¡Volvero caído! ¡Compañía 593! La teniente Peláez está atrapada en el fuego, vamos a rescatarla con vida, ¿entendieron? Si bien es cigüambra, eso es valentía, carajo Pero, Capital, no tiene el equipo completo ¡Hay alguien ahí! No, no, no. ¿Tiene que dejar? No, aquí no hay nadie. Teniente Peleares, me copia. Teniente Peleares, confirme, me copia. ¡Valentina, por Dios, me escucha! Hay una radio. ¡Viene de allá! ¡Los uno va a la guerra! ¡Ey! ¿Me escuchas? ¡Oye! 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 ¡Ayuda! 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 No me quita comida. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Oye, oye. Acción. Oye, no te pueden morir aquí. No respira. Siguiente, Valentina. ¡Valentina, responda, por favor! ¡Responda! ¡Valentina! ¡Valentina, ¿por qué no me contesta?